Hola chato, va bien que te entreviste así, o me pongo de pie, cuando quieras empezamos. Cuando tú quieras tío, oye un placerazo, antes de nada, un placerazo. La verdad que he estado viendo mucho de tu trabajo, a raíz de que me contactaste, también te lo tengo que decir, pero de verdad que, chapo, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gozado muchas de las entrevistas. Hola guapos y guapas, hoy tengo el placer de entrevistar a uno de los youtubers y streamers más populares de nuestro país y de habla hispana. Él tiene más de un millón de subs en Twitch, y es un genio creando contenido y en teñirse el pelo que envidia. Bienvenido Suha, ¿cómo estás? Muy bien tío, pues de verdad, como te decía justo antes de empezar, un placer, un placer que me entrevistes y, ostras, pues hablar de lo que sea. Jolín, qué presentación, macho, imagínate entrar en los sitios y que te presenten así. Bueno, se hace lo que se puede, yo siempre digo que hago lo que puedo y lo que me dejan, pero un placer, así que vamos a charlar un ratito. En primer lugar, me gustaría que nos contaras que te motivó a crear tu canal de YouTube y de Twitch. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Sabías desde el principio que acabarías siendo el putamo que eres hoy? Ja, 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 ja. Cuéntanos. No, la verdad que, o sea, nadie, yo creo que nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de proyectarse hacia lo que puedes o no conseguir en un futuro. ¿Cómo empezó todo? Bien, pues a ver, yo consumía contenido de videojuegos y contenido online desde prácticamente los inicios. Yo soy de los OGs, al menos como a nivel de usuario de consumo de YouTube, de ese Willyrex al inicio, de Richard Betacode, de Ángel y Saras, de esa época Call of Duty, inicios de Call of Duty cuando empezó realmente el gameplay comentado en YouTube, sobre todo en español. Intenté hacer mis pinitos en esa época, pero bueno, era un chaval en ese entonces de 14 añitos que intentaba, 13 años, incluso 13, 12 añitos, que intentaba hacer sus gameplays, pero sin más importancia. Hasta que sí que llegó un punto en mi vida en donde yo padezco un cuadro de ansiedad bastante heavy en segundo bachiller con 16, 17 años. Siempre he estado ligado, siempre he estado ligado, viendo todo. Cuando empezó Twitch, pues yo ya empecé a streamear, en la época en la que se llamaba justin.tv, ni siquiera se llamaba Twitch, y ya empezaba a hacer mis cositas, pero realmente como puro amateur, como que sin dedicarle una cantidad de horas y de esfuerzo gigantes. Pero siempre he estado muy ligado a las competiciones, a los esports, a los clubes, siempre me ha gustado mucho. Pero en segundo de bachiller empiezo a tener un cuadro de ansiedad bastante heavy que acaba desembocando en una agorafobia que me impide el salir de casa durante un año entero. Y durante ese año, pues, mi escapada, mi salida fueron todavía más los videojuegos. Empiezo a dedicarle mucho tiempo a los videojuegos y a dedicarle mucho tiempo también sobre todo a pensar qué quiero hacer con mi vida. Es una época también muy difícil para todos los que hayáis ya pasado esa etapa o estéis pasando esa etapa. Es una etapa difícil de decidir qué vas a hacer con tu vida, de entender un poquito cómo funciona el mundo o empezar a ver cómo funciona el mundo. Y en ese entonces, pues, dije, mira, voy a intentarlo a todo o nada. Tuve la oportunidad y la suerte de que mis padres entendieron, pues, qué es lo que quería hacer. Me dieron la oportunidad, porque al final también muchas veces no se tiene esa oportunidad de decir, mira, dedícate un año entero a intentar trabajar de esto. Busca por todos los lados la forma de trabajar. Y así empezó. Empecé. En ese entonces era la época de la salida de Overwatch, un juego que ha marcado para mi carrera, sin ninguna duda, en la que intenté todo. Empecé mi carrera como caster y analista. Intenté montar una productora, que al final terminamos haciendo todos los eventos de la mano de Blizzard en España. Ahí monté mi primera empresa. Empecé también a streamear y a darle mucha más caña a Twitch. Y a crear un poquito también mi marca personal en las diferentes redes sociales. Y poco a poco, pues, eso fue creciendo. Empezaba a tener también ciertos trabajos remunerados en eventos como caster. Entonces, bueno, iba llegando un poquito de dinero a casa. Un poquito. Hablamos igual de, no sé, 300, 400 euros al mes contando migajas de aquí y de allá. Pero que ya era, ya llegaba un dinero por algo que me apasionaba hacer. Y con el boom, fue con la pandemia. Ahí ya petó. Creo que he explicado todo el inicio, creo. Creo que no me he dejado nada. Para la diminuta humanidad que aún no conozca tu contenido, voy a poner en la descripción del vídeo los enlaces de tus canales. Cuéntanos qué contenido haces actualmente. Bien, pues, a día de hoy, como he comentado, pues, el boom vino con Fortnite, que es un juego que pillé desde el día uno y le di mucha caña. Y intento tener ahora dos facetas. La faceta Fortnite, que es la faceta esta del profesor, que es un poco por cómo se me conoce, porque en Twitch, durante la época de pandemia, es como que daba clases de Fortnite. Un contenido muy didáctico, muy explicativo, donde intentaba, o intentó a día de hoy también, enseñar cómo se juega Fortnite, entender los conceptos de Fortnite y cómo mejorar, tener herramientas o rutinas para mejorar. Gustó mucho. Roleaba también un poco de profesor, de que esperar una clase, de bienvenidos. Y la verdad que se quedó, se quedó lo del profesor. A partir de ahí, pues, he hecho muchas otras cosas, sobre todo también relacionado con el mundo del casteo, porque me encanta locutar o de presentar, como recientemente lo de los SESLAN. Y a mí, siempre que me dan un micro, me crezco, me gusta muchísimo estar con un micro en la mano, presentando, dinamizando, locutando, lo que sea. Y, por otro lado, la otra parte de contenido que ahora mismo, desde hace ya unos meses, estoy intentando desarrollar, es la faceta del IRL, del InReal Life, de los blogs, del Lifestyle. Un poquito que conozcan también al Suha, que no es tanto el profesor de Fortnite, sino, pues, ese Suha que se puede ir de viaje y lo streamea, ese Suha, pues, que crea un blog de la primera vez que se subió en moto, un poquito, un Suha también mucho más versátil, más allá del propio Fortnite, ¿no? Pero de Fortnite no nos salimos, ni creo que me vaya a salir nunca, porque me lo paso muy bien, me encanta, y lo disfruto a día de hoy todavía, ¿no? Pero bueno, esa faceta como de Fortnite y la faceta como de Suha haciendo otras cosas en la vida real, ¿no? Hoy en día, hay mucha gente obsesionada en ser un youtuber y streamer de éxito y poder vivir de ello, vaya que la gente se piensa que con un ordenador, una cámara y un micro ya serán más famosos que Shakira, jajajajaja. ¿Qué mensaje les darías? Bien, mira, a mí, por suerte, se acerca mucha gente, ¿no? Diciendo, ostras, Suha, ¿cómo quiero empezar? ¿Qué puedo hacer? O me gustaría llegar a tal, ¿no? Esto que tú dices. A ver, yo siempre recomiendo, lo primero es entender que esto, como cualquier sector, es muy difícil llegar arriba, ¿no? Muy, muy, muy complicado y hay tantas cosas que tienen que ocurrir entre ellas, la suerte, para poder repetarlo en un momento dado o a lo largo de un tiempo, durante mucho tiempo, que es prácticamente imposible tener todo el rato en la cabeza de voy a triunfar, voy a triunfar, voy a triunfar. De hecho, ahora recientemente, que no nos vamos a poner a hablar de esta polémica, pero todo lo ocurrido con el Chocas, ha abierto también un subdebate más allá de lo que ha hecho, que es el tema de la obsesión por los números y por esta obsesión de ser el número uno, ¿no? Cuando he comentado lo del Chocas y viene un poco también a lo de la pregunta, es, está muy bien querer ser un mega youtuber, mega streamer, ser el top uno o ser de los mejores o da igual, o ganarte la vida con esto, ni siquiera, pero no tiene que ser el objetivo inicial. El objetivo inicial, porque es como empezamos todos al inicio, es querer simplemente disfrutar con esto. Disfrutar con esto, hacer lo que te mola, comentar tus partidas, hablar en Just Chatting de lo que sea, subir tus vídeos de moda, de viajes, da igual, pero hacerlo. Y evidentemente, a medida que ya vas pues creando tu contenido, tienes que ir analizando analizando un poquito tu contenido, el entorno donde subes tu contenido, cómo puedes mejorarlo, qué es lo que ves que está funcionando, qué es lo que no, pero siempre sin obsesionarte, intentando darle este punto de profesionalización, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que subir algo que a ti te mola, que disfrutas, que no te importa hacer, que no te ocupa tiempo, da igual, pues tu otro trabajo, tu trabajo en ese momento. Entonces, ese es un poco, ahí es un poco donde está la historia, en entender que, Polina, está súper bien proyectarse y decir, yo quiero llegar a ser este tío o a llegar a donde están estos, pero siempre entendiendo que hay que disfrutar el camino y es como realmente hemos empezado todos y es como realmente de golpe, pum, te das cuenta, ¿no? De la situación. Habría que ver, habría que ver. Ahora me gustaría conocer un poco el interior de Suha. Tranquilo que no te voy a descuartizar para conocer tus tripas. Ja, 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 ja. Quiero conocer tu persona. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Uf, pregunta muy interesante y muy amplia también. A ver, por filosofía de vida entiendo también un poco que te refieres a mi día a día, un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Un poco ese Suha que no está delante de las cámaras. Sí. A ver, yo soy un chaval de 24 años a día de hoy que es verdad que su gran parte del día se la dedica a trabajar porque cuando no estoy en directo haciendo 6, 7, 8, 9 horas de directo pues estoy encargándome de hablar con alguna marca o con algún proyecto a futuro o con las otras redes sociales que son bastantes. Pero sí que es verdad que me gusta disfrutar también mis momentos. Intento viajar lo máximo que puedo en la medida de lo posible porque si bien es verdad que a nivel económico me lo puedo permitir a nivel mental desconectar esos días aunque tiene que ser algo fácil no lo es. Es muy difícil. Eso sería otro debate aparte. Pero intento viajar lo máximo que pueda. Intento buscar mis ratos para ir a cenar. Mis ratos para salir de vez en cuando para ir al cine para verme una serie tranquilamente en el sofá. Intento siempre encontrar mis momentos para descansar para tener mi cabeza tranquila y un poco esa ahora mismo es mi rutina y mi filosofía de vida. Tampoco no tengo ahora mismo nada a largo plazo es como centrarme en que funcione bien todo esto. También es verdad que a pesar de que llevo mucho tiempo en esto digamos que mi crecimiento ha sido muy exponencial muy ligado a la prepandemia y la pandemia entonces yo realmente a tope a tope a tope llevo dos años entonces sigue siendo mucho pero claro al lado de igual ves ahora un negre diciendo que lleva ya 10 años en YouTube o un Willyrex o toda esta gente que está ahí desde los anales de la historia de YouTube yo llevo dos años a tope entonces pues un poco esa es mi dinámica a día de hoy ¿Qué es lo que más valoras en una persona? Los calvos te caemos bien jajajaja cuéntanos me caen bien los calvos me caen bien los calvos la verdad que sí y yo siempre he dicho que además hay mucha gente rayada con el tema de la calvicie y a mí siempre he dicho que yo creo que hasta ni me importaría ser calvo no me voy a rapar pero no me importaría la verdad da un toquecito da un toquecito ¿Qué es lo que más valoras de las personas? wow mira yo ahí con el tiempo con el paso del tiempo cada vez valoro más la honestidad y la sinceridad yo soy de de la opinión de que aunque duela un poquito aunque duela mucho hay que ser sincero que no quiere decir decirte lo que lo que pienso todo el rato en la cara para hacerte daño ¿no? hay cosas y cosas pero pero intentar ser sincero no me gusta no me gusta las dobles caras no me gusta el el ir por detrás no me gusta las personas que no sé leer me gusta la gente transparente interesante con sus matices pero me gusta la gente que entiendo prácticamente desde la primera vez que la conozco ¿sabes? que sé que no va a haber no va a haber plot twists no va a haber giros de guion en mitad de la relación sino que mira puede ser de una forma puede ser de una otra me puede gustar más me puede gustar menos pero desde el primer día ya he visto cómo va la historia ¿no? y y realmente con con esto a partir de ahí todo lo demás como que depende de la persona ¿no? depende de la persona hay cosas que valoro más hay cosas que valoro menos pero si son sinceras transparentes y y las veo venir me gusta ver venir a la gente un poquito que no quiere decir que sean básicas ¿no? gente básica plana que no que no te aporta nada ¿no? pero que no sean falsas volviendo al tema del streaming ¿qué opinas que hayan streamers que hagan 12.540 horas de streaming al día y por qué crees que lo hacen? bien yo en parte me añadiría aquí yo ahora mismo estoy haciendo una media de 200 200 200 poco horas al mes que eso dividido entre 30 días sale a 6 horas 6 horas 30 6 horas 40 al día y son muchísimas y son muchísimas perdón 7 horas 7 horas 20 7 horas 30 si dividimos 200 horas si suman más pues más perdona un segundo estoy constipado y se me traga me ha tragando a la hora de hablar entonces bueno yo me metería dentro de este de este de este cupo es verdad que no soy un chocas que hace 12 horas al día porque me parece pues una locura lo mío si me sigue pareciendo una locura y por qué creo que por qué creo que lo hacen a ver hay varios factores en todo esto vale hay varios factores primer factor si ganas dinero como más horas haces más anuncios generas más suscripciones generas y al final del mes más dinero ves entonces hay una parte hay una parte de decir hostia tío es que llevo 5 horas aquí pero me podría quedar otras 4 horas y es que igual voy a ganar el doble hoy ¿sabes? entonces hay como una parte obviamente me mentiría cualquiera que te dijera que no de decir mira estoy picando estoy en la mina picando carbón voy a intentar apretar lo máximo y este mes en vez de 2 saco 4 ¿sabes? esto evidentemente hay una parte que es eso por otro lado hay una parte también que depende de cada uno yo a mí en mi caso pues nunca ha sido así el chocas lo ha comentado algunas veces digo el chocas porque igual es el caso como más más viral ahora mismo de un tío que hace muchísimas horas pero hay mucha gente que hace muchas horas lo ha comentado él es el tema este de claro como más horas hago más más crezco también más seguidores puedo conseguir porque objetivamente tienes ese canal más tiempo abierto y por lo tanto más gente llega a ese canal y más gente le da follow entonces creces más es un canal es un canal que como más no es como un vídeo youtube que igual subes un vídeo y lo dejas ahí pero también es un poco lo mismo en todas las redes las redes y la fórmula de las redes sobre todo nos acostumbran a que como más crees más ganas en todos los sentidos crecimiento y dinero y esto es algo que yo sería otro debate paralelo también he comentado muchas veces y es que la propia red social cada vez más premia la cantidad a la calidad cada vez más tiktok ha hecho mucho daño el vídeo cada vez es más corto o es más en directo o son más horas o es más recargado o es más siempre hay que buscar más y aportas menos siempre es muy difícil estar aportando calidad constante todos los días porque porque no somos equipos de creación no hay 40 personas redactores gente pensando ideas no existe eso existen dos streamers dos youtubers dos tiktokers entonces es una es una liada es una liada que cada vez las redes sociales y las fórmulas de las redes sociales nos obliguen a crear más contenido más seguido porque eso hace que tengas que bajar la calidad de tu contenido y lo mismo pasa un poco con tweets como más horas más se premia realmente por lo tanto hay gente pues que hace horas y horas luego también hay un tema de que objetivamente y esto yo lo he comentado algunas veces ahora mismo casi todo el mundo puede hacer directos la posibilidad de tener un ordenador o un móvil o un lo que sea para hacer directo la tecnología digamos se ha abaratado mucho para que la gente pueda hacer directo casi en cualquier sitio desde cualquier sitio entonces ¿a qué quiero decir con eso? pues que hay mucha gente que ya se sentaba delante del ordenador 10 y 12 horas o sea hay mucha gente que se pasa aunque no aunque lo veamos algo surrealista hay mucha gente que se pasa 8 horas delante del ordenador ese día pues ¿por qué no lo va a streamear? ¿me explico? entonces hay mucha gente que ya hacía eso pues ahora lo único que cambian es que le meten ese detallito bueno ese extra de streamearlo pero pero es un problema es un problema y es un debate que habría que hablarlo más más largo y tendido porque aquí entran otros debates como el de la salud mental y el de cómo bueno mental y física porque es muy complicado estar de hecho yo he tenido también muchos problemas donde he tenido que yo voy todas las semanas a un fisio a hacer deporte porque estar 12 horas al día en la misma postura durante todos los días es muy negativo evidentemente que te voy a contar ¿no? pero sí es liada es liada a todos mis invitados les pregunto que nominen a alguien que les gustaría que yo les entreviste con mis ojos así que tú a quien nomina suja me gustaría que viniera déjame pensar alguien 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 interesante de este mundillo o sea puede ser de cualquier mundillo entiendo vale mira me gustaría me gustaría me gustaría que 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 entrevistaras a Rubén a Rubén Martín Webb que es un tío que es periodista deportivo pero desde hace ya tiempo está en en Twitch creando contenido en Twitch y le va muy bien tío le va muy bien lo he conocido en persona recientemente y es un crack y y creo que podrían salir temas muy interesantes alrededor de pues eso como 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 un periodista deportivo de golpe empieza a decir vale voy a empezar a crear contenido en Twitch sobre pues obviamente el deporte pero otras cosas también y creo que podría salir una muy buena entrevista una muy buena entrevista pues ya hemos llegado a la última pregunta chato antes de saber de mi existencia elopécica conocías la Eva eh sí la conocí en una marató en TV3 hace todos los años una una marató y creo recordar creo recordar que hablaron de la ELA una vez no recuerdo en qué año no recuerdo cuándo pero lo lo conocí y luego más tarde creo no sé si más o menos más tarde antes después creo que fue no quiero equivocarme pero creo que fue lo del Ice Bucket Challenge que creo que fue el el challenge de de la ELA o igual ahora me estoy equivocando muchísimo pero creo que fue con el Ice Bucket Challenge que fue alrededor de la ELA y a partir de ahí conocí conocí la enfermedad y más allá de informarme bueno yo creo que se visibilizó muchísimo no sólo esta sino también muchas enfermedades que ni siquiera conocemos y que hay muchísima gente que padece a día de hoy sin tampoco bueno pasar desapercibidos un poco por el mundo como que están ahí pero no existen como que la gran cantidad de gente no bueno ni siquiera ni siquiera se nota que existen este tipo de enfermedades y yo creo que en su día el Ice Bucket Challenge fue una muy buena forma de visibilizarlo no sé quién tuvo la idea pero yo creo que llegó a mucha gente y con la maratola la verdad que a mí me parece maravilloso que lo hago todos los años recuerdo eso recuerdo una charla con alguien también que sufría ELA o no no recuerdo muy bien porque creo que hace muchos años pero eso fueron como mis dos puntos de contacto con con la ELA la verdad que no he tenido más en reciente muchas gracias por participar en mi canal Suja y así apoyar la investigación de la ELA eres una persona maravillosa nunca la olvides un fuerte abrazo con mis pestañas amigo a ti guapísimo de verdad muchísimas gracias por invitarme que me flipa tu trabajo que sigas dándole muchísima caña y cualquier cosa que necesitas te pueda ayudar o digas mira Suja vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro tienen mi contacto y vamos a darle a la cancha Jordi muchas gracias de verdad y vamos a hacer lo otro Gracias por ver el video.